Incondicional amor Cuanto he esperado este momento Cuanto he esperado que estuvieras así Cuanto he esperado que me hablaras Cuanto he esperado que estuvieras amigo Yo sé bien lo que has pedido Y sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Tira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Tira la cruz Fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama Como yo Incondicional amor Por eso no me canso Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me abres Aunque a veces no me abres Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti lo que he traído Aún a veces te he cargado Yo sé bien lo que has sufrido Yo he sido tu mejor amigo No es nadie te ama como yo No es nadie te ama como yo Tira la cruz Fue por ti, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Tira la cruz Fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo No es nadie te ama como yo